Distintos medios de comunicación social han presentado una propuesta para reformar la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Incluso, el pasado 25 de septiembre solicitaron un derecho de palabra ante la Asamblea Nacional. El comunicador social, Luis Domingo Álvarez, detalló que esta reforma fue planteada luego de las transmisiones informativas de las protestas que iniciaron en el país desde el mes de febrero. Nosotros vimos que en la ley de renuncia social en radio y televisión, entre otras cosas, no se garantiza la oportunidad en la información. Ante un hecho con contenido de violencia en horario todo usuario, la ley te dice que no lo puedes transmitir, pero hay una excepción en el artículo 7. Cuando hay dos cosas que son contradictorias, ¿quién va a definir cuál de las dos es la correcta? Ahí viene la discrecionalidad del funcionario de turno. Yo les voy a decir cuál es la correcta, aunque todos ustedes dejen manejarse cuál es. Siguiente lámina. El 11 de febrero, un día antes de la marcha, y por eso la tomamos como ejemplo, a la Fiscalía General de la República, el directorio de responsabilidad social en radio y televisión, emitió una comunicación para los medios radioeléctricos en estos términos. El directorio considera de suma gravedad que nuevamente al amparo de la libertad de expresión, plenamente garantizada en nuestro ordenamiento jurídico, artículo 27 de ley del resorte, algunos actores del espectro radioeléctrico realicen una cobertura mediática que podría o judice privilegiar, en tiempo, tratamiento y lenguaje, la promoción de la violencia y los llamados a caotizar la vida pública, por encima de la convocatoria al diálogo, el respeto a la ley y la solución pacífica de los conflictos. Entonces, cuando llega esto a los medios de comunicación, las directivas inmediatamente llaman a los EF de Información y dicen, epa, cuidado con lo de mañana, cuidado con esa marcha, cuidado con lo que vas a decir, vamos a ver qué es lo que está diciendo, tratemos de no ir en vivo, tratemos... ¿Y eso qué es? Eso es violar el artículo 58 de la Constitución Nacional, en cuanto a la oportunidad. Entonces no hablemos, yo creo que no podemos hablar, no podemos caer en el error de hablar de autocensura, no señores, estamos hablando de censura legalizada a través de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Con esta ley buscan informar con inmediatez, promover la autorregulación de contenidos y proteger a los usuarios de los programas actos para todo público. Para ver TV Noticias, Darwinson Rojas.